Música Música Soy Cristian Jaines, tengo 41 años, lamentablemente, y vivo en Santiago, de Chile. Venimos con Ignacio Soto, un gran ingeniero. Venimos a grabar la primera parte del disco de Turista, del primer disco de Turista. Se trabaja con una banda que se llama Astro, que parece que son bien queridos acá. De hecho venimos el próximo mes a hacer un show. Mi experiencia acá, súper, en verdad hemos tenido todo lo que hemos pedido, casi. Sí, pero se nos ha hecho muy agradable y fluido el trabajo a la gente, muy, muy importante. Eso es lo que más podría destacar. Música Este disco en realidad es una fusión de cosas, principalmente pop independiente con ritmos afro-latinoamericanos. Desde ritmos afro-peruanos, hasta ritmos un poco más de Centroamérica. Tenemos también guitarras con una gama nueva de efectos y de sonidos. Incluso la manera en la que estoy cantando para este disco es un poco más íntima, no tan rockera, por así decirlo. Como si te cantaran los oídos. Música Un saludo para toda la comunidad de Dosis.p a nombre de Turista. Música 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 Música